Yo soy Ya lo dijeron Los dos imitan a John Bonjoy Vamos por partes Caballero, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Josep Gutiérrez Josep, ¿de dónde vienes? Josep Josep, ¿de dónde vienes, Josep? De Arequipa Muy bien, ya has venido desde Arequipa al casting Gracias, gracias Muchas gracias Soy compatriota de Ramiro Ok, vamos a ver si también comparten el talento Cuéntenme usted, caballero, ¿cuál es su nombre? Luis Ramírez Luis Ramírez, ¿de dónde viene usted? Desde Trujillo Dios mío Arequipa y Trujillo En otro lado Trujillo versus Arequipa en este duelo de los Bon Jovis No se peguen todavía, no se peguen todavía A ver, vamos a ir por partes y cucharadas Cuénteme, señor de Trujillo, Luis ¿Usted canta profesionalmente? ¿Canta de manera profesional? Bueno, tengo un grupo ¿Tienes un grupo? Un grupo que se llama Bacos Que yo canto desde hace cinco años Me he metido en varios géneros Antes cantaba metal Leí, me metí a la pachanga Es verdad, por necesidad a veces Que metes a otro tipo de música Entonces si cantas Entonces tú si cantas Ya tienes ya Sí, pero no me quiero profesional porque no he estudiado Ok, ok Caballero, ¿usted cuál es su pasado musical? Bueno, yo tengo un poquito más de 13 años cantando Estudié música Enseño música Y unas clasecitas, si quieren me pueden llamar después ¿Y qué tal con el inglés? Bueno, vamos a ver qué nos dice el señor Ricardo Morán Bueno, porque Te están ganando, Trujillo Te están ganando A ver, cuéntame Ahora vamos con Trujillo Vamos con Trujillo, por favor, Maricarme Ahora vamos con Trujillo Cuéntanos, ¿quién te animó a venir el día de hoy? Bueno, yo el año pasado hice tributo a Bon Jovi ¿Qué pasó? Hice tributo a Bon Jovi Y desde ahí Yo soy bastante fanático de la música del rock de los 80 y 90 Ajá Y uno de mis preferidos cantantes es John Bon Jovi por su carrera Y se me pegaba bastante la voz Y bastantes amigos, músicos, Trujillo, enamorada Tenemos, a falta de un Bon Jovi, tenemos dos Así es Estamos con Yuset de Arequipa Y con Luis de Trujillo Nos estabas contando quién te había animado Que habías hecho un tributo Que la gente te había dicho que cantabas igual ¿Sí? Sí Con el micro es mejor, lo escuchamos mejor, gracias Muy bien, es el momento de escucharlos Recuerden que no necesariamente vamos a darle el pase a ninguno de los dos Es decir, uno Si uno de ustedes es muy bueno, pasa No van a pasar los dos ¿Y quién quiere cantar primero? A la Yanke Pudi ¿Van a ser a la Yanke Poh? Muy bien No, un ratito El señor El señor, por favor un paso atrás para que Pasillo atrás, Yuset, por favor Yuset, muchas gracias Ok, y ahora Yo soy Bon Jovi Y queremos escucharte Yo soy John Bon Jovi Shot through my heart And you're to blame You give love You give love A banter In your smile It's what you said You promised me heaven And put me through hell Change of love Can I hold on me? You can't choose a prison And you can't be free Oh, you're loaded gun Yeah Oh, there's no way to run No one can save me The damage she's done Shot through my heart And you're to blame You give love A banter Ok Ok, ok Después damos la opinión Creo que mejor escuchamos Sí, creo que ahora Lo que vamos a hacer Es, muchas gracias Trujillo Vamos a escuchar Arequipa Adelante, por favor Yuset, yo soy John Bon Jovi Y adelante Yo soy John Bon Jovi This Romeo is bleeding But you can see his blood There's nothing but some feeling That this old dog Get up It's been raining since you left me Now I'm driving in the flow You see, I've always been a fighter But without you I give up Well, I can sing a love song Like the way it meant to be Well, I guess I'm not that good anymore But baby, that's just me And I We love you Baby Always And I'll be there Forever And a day Always Always You can sing the same song Adú You can sing the same song Adú No, I'm not sure Los dos están, los dos están muy bien O sea, los dos cantan Los dos tienen el vibrato, ¿ah? Los dos están muy bien Los dos cantan Efectivamente Lo que sí Es que Físicamente Ellos quieren que canten la misma canción ambos A ver, ¿el público quiere que canten la misma canción? Sí El mismo coro A ver, pónganse el mismo coro Luis Ramírez Luis Ramírez, ¿te sabes la canción? Sí El coro Pero sería bueno And I Will love you Baby Always And I'll be there Forever And a day Always Voy con la otra A ver A ver Ya Yo ya Yo ya decidí No sé si ustedes Yo también También ya decidiste Mari Carmen Yo también Ok Bueno, definitivamente Los dos cantan Los dos son buenos Falta mi réplica Ah, falta tu réplica Él ha hecho dos Tiene que hacer dos Él también tiene que hacer Bueno, por supuesto Puede ser con la misma canción A ver Shut through the heart And you're to blame Daddy You give love A bad name And in your smile Is what you said You promised me heaven And put me through hell Chains of love Gotta hold on me You're a person of prison You can't break free Oh, your Lord are gone Oh, there's nowhere to run No one can save me The damage is done Shut through the heart And you're to blame You give love A bad name I play my part When you play your game You give love A bad name Podemos seguir haciendo guerra No, 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 no En esta En este En este desafío En esta batalla De los bonjovis Yo tengo mi decisión tomada Dele, señor Yo digo que es Arequipa ¿No tienes tu decisión? Yo digo que es Trujillo Y acá está El Sur y el Norte El Sur y el Norte Realmente Para mí los dos Son espectaculares Los dos son buenos Aquí las profesoras también Las profesoras de De canto también Están votando por sus favoritos El día de hoy Me quedo Con Arequipa Muy bien Felicidades Ambos Lo han hecho muy bien